Hola chicos, ¿cómo están? Soy la Miss de Razonamiento Verbal, la profesora Nelly Guamaní López. El día de hoy, chicos, les he traído un tema nuevo. Es un tema muy sencillo, para lo cual tú debes prestar mucha atención, ¿ya? A ver, vamos a comenzar primero respondiendo a estas preguntas. ¿Qué palabra eliminarías y por qué? A ver, tenemos aquí la nariz, que representa el sentido del olfato, la boca, que representa el sentido del gusto, la mano, al sentido del tacto, la oreja, al sentido del oído, y un corazón. ¿Listo? Perfecto. Si la pregunta es, ¿qué palabra eliminarías? Primero me pongo a pensar. Claro, todas las palabras deben estar relacionadas. Por ejemplo, olfato, gusto, tacto y oído están relacionadas porque hablan de los sentidos. Corazón, por lo contrario, es un órgano del cuerpo. Entonces, es muy sencillo saber cuál es la palabra que debo eliminar. Es corazón. ¿Por qué? Porque es un órgano del cuerpo y no un sentido. El día de hoy, chicos, vamos a entender por qué se elimina una palabra. Hoy vamos a hablar del término excluido. Pero, ¿qué es el término excluido? Se refiere a la palabra que no guarda la misma o ninguna relación con otras por estar fuera de su campo semático, o sea, de su grupo. Por ejemplo, este es un violín, un charango, una guitarra y un tambor. Todos pertenecen al grupo de instrumentos musicales, pero hay uno que no guarda relación. Y es el tambor. ¿Por qué? Porque los demás son instrumentos, sí, musicales también, pero de cuerda. ¿Qué les parece si explicamos mejor teniendo en cuenta el método de resolución? Para resolver un ejercicio de término excluido debemos tener tres fases. Primero, determinar el significado de las palabras. Por ejemplo, aquí teníamos al violín, al charango, a la guitarra, al tambor. Ya hemos determinado el significado de cada palabra. Luego, hallar el campo semántico específico para el conjunto de palabras del ejercicio. Por ejemplo, todos son instrumentos musicales, pero hemos determinado que violín, charango y guitarra pertenecen a instrumentos musicales de cuerda, mientras que tambor no es de cuerda. Y ahora sí, llega el último punto. Identifica el término ajeno al campo semántico. ¿Cuál será? El tambor. ¿Ve que fácil es resolver con el método? Sí. Muy bien. Ahora, vamos a hacer ejercicios. A practicar. Encuentra la palabra que no guarde la misma relación con las demás. Cuatro ejercicios. Listo. Gato, león, puma, lince y cebola. Todos son animales, pero vemos a un subgrupo. Quiere decir, de un grupo de animales felinos y otro que no lo es. Ajustar, cambiar, adecuar, acomodar, adoptar, son sinónimos. Hay una palabra que no es sinónima. ¿Cuál es? Ajustar. Perfecto. Clavel, girasol, geranio, rosa y alam. Parecen ser flores, ¿no? Pero hay una que no es. ¿Cuál es? Álamo. ¿Por qué álamo? Es un tipo de árbol. Madrid, Lima, Lisboa, Buenos Aires, Venezuela. ¿Quién no pertenece al grupo si todos son nombres? El que no pertenece es Venezuela, porque las demás son capitales o ciudades. Perfecto. Vamos a seguir practicando. Encierra la palabra que no guarda relación con las demás y explica por qué la encerraste. A ver. Ingeniero, profesor, abogado, estudiante y chef. Todos parecen que estudiarán algo o que son algo. ¿Pero quién no pertenece? Estudiante. ¿Por qué? Porque ser estudiante no es una carrera profesional. Muy bien. Seguimos. Segundo. B. Venus, Marte, Luna, Tierra, Saturno. ¿Quién no pertenece ahí? Piénselo. Es luna. ¿Por qué? Porque la luna es un satélite. Y por último. Tigre, león, puma, gato, pantera. Todos son felinos. Todos son animales. Pero hay uno que no pertenece. ¿Quién es? Gato. ¿Por qué gato? Gato es un felino doméstico. ¿Entendieron? Bueno. Un aplauso para aquellos alumnos que hayan prestado atención y hayan entendido la clase de hoy. Solamente me queda decirles gracias. Cuídense mucho. Tienen tarea en la página 58, 59, 60 y 64 del libro de R. Igualmente acá en el video te ayudo con esas páginas. Chao. Chao. Nos vemos. Bueno. Ahora vamos a trabajar con el libro en la página 58. Voy a acercar un poco la imagen. Dice así. Término excluido. ¿Qué elemento no corresponde a la serie? Si tenemos a muchos insectos hay un elemento que no pertenece. ¿Quién es? La araña. ¿Con qué criterio has excluido al animal que no corresponde a los demás? Porque la araña es un arácnido. Muy bien. Seguimos. Aprendemos. Si se llama término excluido un tipo de ejercicio que consiste en señalar cuál es el término que no guarda relación con el resto de palabras de un grupo. Para desarrollar ejercicios de término excluido debemos recordar los conceptos de campo semántico, o sea, de conjunto. Criterios para identificar el término excluido. No pertenecer al mismo grupo o al mismo campo semántico. Por ejemplo, naranja, bandarina, pomelo y sandía. El término excluido será sandía porque sandía no es un cítrico. Referirnos a una clase, no a un tipo de una clase. Por ejemplo, caballo, asno, mula, animal. El término excluido será animal porque éste incluye a los demás. No pertenecer a la misma categoría gramatical. Por ejemplo, narrar, jugar, gané, incluir, temer. ¿Quién no pertenece? Gané porque no es un verbo y no es infinitivo. Porque es un verbo y no infinitivo. Perdón. Ser una palabra con grado de intensidad diferente de los demás. Por ejemplo, garúa, garúa que es un gotitas de lluvia, lluvia, chubasco, torrenciel y aguacero. ¿Quién no pertenece a garúa por ser de menor grado? A ver, voy a acercar un poquito más. Dice, discrimina y marca con aspa el término que no corresponde a cada caso. Océano, pantano, arroyo, canoa. ¿Quién no pertenece? La, 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 ¿quién? La canoa, el arroyo, el pantano o el océano. ¿Quién no pertenece? La canoa. Muy bien. Siguiente. Tapia, huerto, muro, muralla. ¿Quién no pertenece? El huerto. Después dice, uno, tres, impar, cinco. ¿Quién no pertenece al grupo? La palabra impar. Lo que falta lo vas a hacer tú solo. Seguimos. Encierra la palabra que no guarda relación. Silla, banco, mesa, butaca y sillón. Butaca es donde te sientas. Es el asiento para ir en los cines. Ese lugar se llama butaca. Muy bien. ¿Cuál es el que nos pertenece? Mesa. Naranja, mandarina, plátano, lima, toronja. ¿Quién no pertenece? Plátano, porque no es un sitio. Muy bien. Lo que falta lo vas a hacer tú. A ver, te ayudo con una más. Poema. ¿Qué tienen los poemas? Verso, rima, estrofa o leyenda. ¿Quién no pertenece? Leyenda. En cada lista hay un elemento infiltrado. ¿Cuál es? Lápiz, lapicero, plumón, borrador. ¿Quién no pertenece a este grupo? Lápiz, lapicero, plumón, borrador. ¿Quién no pertenece? Borrador, porque los demás son para escribir. Alimaña, bicho, sabandija y bestia. ¿Quién no pertenece a este grupo? Ves, tú vas a hacer lo de ahí, del costado. Deduce y reconoce el término excluido. Picasso, que son... Picasso es un pintor. Rivardi, Vallejo, Dalí y Renor. Aquí el que no pertenece es Vallejo porque Vallejo es un escritor. A ver los que saben de fútbol. Fútbol, a ver, defensa, arquero, afición, delantero. ¿Quién no pertenece? Afición. Muy bien. Televisión. Fotografía, láser, radar y avión. ¿Quién no pertenece ahí? Es la fotografía. Gato, león, tigre, felino y leopardo. ¿Quién no pertenece? La palabra es felino. Muy bien, chicos. Ahora vamos a la siguiente página, que es la página número 60. A ver, vamos a tratar de agrandar un poquito para que lo puedan ver. Dice, marca con aspa el término que no pertenece a cada ejercicio. Engaño. A ver, ¿qué cosa no es engaño? Mendacidad, falsia, mentira, desliz. ¿Cuál no es? ¿Cuál es el término excluido? Desliz. Siguiente. Turbado, asorado, azarado, alterado, enervado. Será enervado, que es enfurecido. Temeroso, lúgubre, oscuro, fosco, triste. ¿Quién no va? Triste. Evacuar, responder, salir, retirar, despreocupar. ¿Quién no va? Responder. Uno más, ¿ya? Melodramático. Dramático, teatro, conmovedor, trágico. Melodramático es sufriendo. ¿Quién no va? Teatro. Enviar, cursar, expedir, remitir, mesar. ¿Quién no va? Mesar. Familia. ¿Quién pertenece a familia? Papá, padre, madre, padrino, hijo. ¿Quién no va? Padrino. Muy bien, tú vas a tener que realizar todos los ejercicios que aparecen aquí. Y después hay otra página que se te ha encargado, que es la página 64. Acá sí te voy a ayudar porque está un poco complicado. Y dice aquí, crucigrama interconectado. Completa este crucigrama a partir de las preguntas propuestas. Acción de capturar peces. Pesca. Pesca. Tres. Horizontala. Dice, gastado y deslucido por el uso. Será usado. Usado. Partidario de la clase de Orange. Orange, ¿no? Partidario de la casa de Orange. ¿Cuál será? El partidario en la número cinco. Será oranjista. Oranjista. Muy bien. Pordiosero, harapiento. Pordiosero, harapiento. Será andrajoso. Andrajoso. Prefijo que significa falso. Prefijo que significa falso. Pseudo. Pseudo. Escudriñar, registrar o mirar con cuidado. Será otear. Será otear. Aunque sería ojear. Ojear. A ver. Vertical. Color similar al de la tierra entre marrón y rojizo. Será pardo. Será pardo. Pardo. Considerable más largo. Considerablemente más largo que ancho. Dos. Será alargado. Después. Incisión realizada por la uña. Será el número tres. El número tres será uñada. Estorbo. Inconveniente. Obstáculo. Hombre de gran belleza. Apolo. Mirar a alguna parte. Ojear. ¿Listo? Dice acá. Sustraer. Sustracción, perdón. Resta. Lava volcánica. Magma. Ejecutar en el patíbulo mediante garrote. Será. Agarrotar. Creador del concepto de paeleísmo. Será. Y Sócrates. Fallecimiento de una persona. Obito. Verano. Estío. Acción de rondar. Ronda. Árbol cuyo fruto es el algarroba. El algarrobo. ¿Dónde está? Dos. Es algarrobo. Algarrobo. Algarrobina, ¿no? Algarroba. Algarrobo. Algarrobo. Muy bien. Ciudad de Florida. Tres. Miami. 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 De forma de estrella. Asteroide. Asteroide. Después dice marcharse. Marcharse atrás. Es. Es. A ver que no se nota. Marchar atrás. Que es la seis. Retro. Que no se oye. Que no se escucha. Que no se oye bien. Ahí está. Retro. Es el número seis. Y el último. Es sordo. Muy bien chicos. Hasta ahí los dejo. Suerte. Adiós. Chao. Nos vemos la próxima clase. Chao. Gracias.